con bombas lacrimógenas fueron recibidos por parte del gobierno de Moreno los alcaldes del país que llegaron hasta la capital de la república con la finalidad de realizar una marcha en contra del ejecutivo en demanda de los recursos económicos que éste no ha transferido el presidente de la asociación de municipalidades del ecuador ame raúl delgado reclamó que son mil cincuenta y tres millones de dólares la deuda acumulada que tiene el ejecutivo con las alcaldías por varios conceptos como patrimonio devolución del IVA entre otros la alcaldesa de esmeraldas lucía sosa señaló que en el caso de este cantón la deuda asciende a seis millones de dólares desmintió al ministro de finanzas mauricio pozo quien aseguró que están al día hasta febrero con los municipios esmeraldas no ha recibido los recursos que le corresponden y la mayoría de municipios está en la misma situación aseveró lucía sosa quien rechazó que mauricio pozo diga que están al día protestó porque considera que el funcionario está engañando los trabajadores de la alcaldía creerán que es cierto y es la alcaldesa la que no quiere pagar los sueldos el alcalde de echeandía de la provincia de bolívar franklin escudero espera ser recibido por las autoridades del ejecutivo con el fin de determinar cuándo entregará los recursos que deben a los municipios cuestionó que por incumplimientos del gobierno nacional no han podido ejecutar los presupuestos y proyectos con el fin de generar obra pública en el caso de echeandía no se ha podido implementar el centro de revisión técnica vehicular tampoco cumplir con el mejoramiento de las calles céntricas de la ciudad ni el cambio de la red de agua potable alexis moncayo comentará a continuación en pichincha opina bueno yo a los alcaldes les voy a trasladar un mensaje que fue reiterativo el día de ayer en las redes sociales ojo les estoy trasladando el mensaje no más no a los alcaldes no van a pensar que yo soy el que piensa eso cuidado mal pensados pero así paga el diablo a sus devotos eso les decía la gente ayer en las redes sociales cuando les veían chupar gas y saben por qué les decían eso alcaldes porque ustedes han pasado casi cuatro años mutis por el foro mientras les maltrataban mientras les amenazaban porque recordarán que había una ministra que manejaba la política que las relaciones políticas ella las manejaba a punta de chantaje y de gritos y de insultos como trataba a los legisladores que formaban parte de esa mayoría gobiernista así les trataba no a punta de gritos y de insultos de amenazas así como cuando en plena pandemia fue amenazar al alcalde de baños se acuerdan con dejarles sin policía sin seguridad bueno cuatro años les maltrataron les ningunearon y ustedes son autoridades elegidas por votación popular lo lamentable es que por haber sido ustedes cómplices de este gobierno nefasto gobierno quienes han tenido que pagar o quienes han tenido que chupar han sido los ciudadanos de sus cantones de sus jurisdicciones o de sus ciudades yo quisiera que la mayoría de ciudadanos en este país tengan la misma capacidad de retentiva y de memoria que suelen tener nuestras parejas que se acuerdan de todo lo malo que hicimos yo también a veces tengo buena memoria y me sé acordar de las cosas malas que hacen los políticos pero les voy a recordar yo siempre aquí en este espacio de noticias hace algunos meses atrás el señor raúl delgado alcalde de paute presidente de la asociación de municipalidades de ecuador en una entrevista con licenia espinel y con alexis moncayo aplaudía felicitaba y reconocía la labor de richard martínez en ese entonces ministro de finanzas y del gobierno de moreno que habían llegado a un nuevo acuerdo con el fondo monetario internacional para un nuevo crédito en favor del ecuador usted usted alcalde raúl delgado usted que ayer estuvo disque protestando y manifestándose en las calles de quito reclamando la plata que el gobierno nacional es a deuda y que con justo derecho con justo derecho además se merecen sus jurisdicciones esto no es digamos mi comentario no va en contra de sus cantones o de las ciudades del resto del país mucho ojo de hecho estoy diciendo que quienes han pagado acá son justos por pecadores o sea los ciudadanos de las de los 221 cantones de este país han pagado por los desatinos y las malas jugadas políticas de los alcaldes eso sí eso que lo tengan claro pero ayer usted estaba chupando gas que era lanzado por el gobierno al que usted respaldó créame que mucha pena por usted y yo no siento alcalde ni por el resto de alcaldes que también han sido cómplices de este gobierno por eso empezaba este comentario citándole y enviándole el mensaje que muchísimos los ecuatorianos les ponían ayer en las redes sociales que no se estaban digamos condoliendo de lo que les pasaba a ustedes en las calles sino que estaban también recordando que ustedes han sido solapadores de este gobierno este gobierno que prefiere tener toda esa plata que usted aplaudía que lograba a Ecuador con el FMI con el Banco Mundial con el BID etcétera etcétera que la tienen ahora en una reserva internacional que además no la quieren topar porque quieren utilizarla únicamente en beneficio de privados cuando le entreguen el Banco Central a los privados y eso es algo que también lo vamos a conversar hoy con nuestro primer invitado y mientras hay otras posturas que dicen ojo esos recursos son de todos los ecuatorianos y con esa plata se puede pagar los dos mil millones de dólares que se les debe a las prefecturas los mil y pico de millones de dólares que se les debe a las alcaldías etcétera 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 a ustedes también les ha tocado despedir gente usted mismo señor Delgado nos contaba aquí una anécdota me parece que era se me escapa ahora mismo el nombre del cantón pero nos decía que los ciudadanos a manera de protesta fueron a botarle la basura en la fachada del municipio al alcalde me acuerdo si era Balsar o algún otro cantón ¿por qué? porque no tenían plata ya para pagar cosas tan básicas como el servicio de recolección de basura bueno ahora les toca protestar los ecuatorianos protestaron en octubre y protestaron en medio de la pandemia y ustedes brillaron por su ausencia alcaldes así que qué pena qué pena por su gente que está hoy pagando el desatino de sus alianzas políticas con el peor gobierno de la historia y y